el mango este ha sido de pérdida que ha pasado aquí en la nave esta que no se puede embarcar para la fábrica por parte de transporte y ha habido que ir botando los mangos aquí para que la gente vaya encargando mangos los campesinos eso porque al estancarse el envase aquí entonces hay que darle de baja ya al mango cuando no sirve y entregarle el envase entonces ya es un mango que está de baja y ya no sirve y entonces hay que botarlo ah 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 Mami Mamita ¿Estás despierta? Amén ¿Qué te pasa? Estuve en sueño Malo Extraño ¿Por qué? Extraño Soñé que caminaba Y que todo estaba oscuro Todo estaba oscuro y yo llevaba una vela en las manos Sentía que iba caminando pero no veía el camino Solo veía la vela que tenía en las manos Sentía mucho silencio Y se sentía bien Me sentía sola Ven, para que tú me des la sobra, ven Me des la sobra cuando yo monté los pomos Con la sobra voy a amarrar Espérate, cuando yo pongo los pomos Ven, espérate, David Voy a amarrar los dos pomos Tú tienes que aprender a hacer esto para cuando yo esté viejito, estoy enfermo Y todavía no tengamos agua corriente en la casa, tú vengas y busque el agua Cuidado con el bujo Mira, que queda en el centro, ¿viste? En el centro Ven, dame Ajá Min ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, borrota, morir, estoy a ver! ¡Mira, borrota, morir! Bueno, ante, ante todo, muchas gracias y espero que nos vaya bien. Empezar a hacer como un súbito bajar porque ahí la viola, bueno, voy a hacer. Ahí empiezo a crecer y entonces para que tener sonido que me ayude un poco en la base con ese pedal que tienen, empezar bien piano y entonces ir subiendo conmigo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, papi, ahorita vas a pegar candela! Ahorita, para hacer la guarda raya, tú tienes que ayudarme a hacer la guarda raya, ¿en qué me va a ayudar? Tú dijiste ayer que me iba a ayudar a hacer la guarda raya. Apartar basurita, que es lo más fácil, si me estás ayudando es lo más difícil. Hacer la guarda raya, además apartar la basura para que no pase la candela. ¿O no me vas a ayudar nada? Te voy a ayudar. Entonces, después voy a pegar la candela, pero la candela la tengo que poner por la tarde. ¡Suscríbete! 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 No, lo que pasa es que como estoy escuchando la orquesta, se me va la medida, pero... sin apretar el sonido, sin hacer, sin hacer eso. Eso es poner el arco. Recuerde cuando empezamos a hacer con el aire. Eso es. Eso es la sensación. Un, dos, tres y... Eso mismo con sonido. Lo hacemos por última vez. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Se viene el viento y nos embarcamos. Hay que llevarla suave porque... Sí, aquí. Sí, pero tú la ves así, pero en un momento el viento toma otra dirección para acá y entonces otro. Voy a llevarla suave por eso. Si el viento es así, la mete aquí. Mira la bejusquera esta. Aquí hay que bajarla con calma. ¿Va bien? Sí, sí. Esto es el momento. Esto es igualito que un combate. Sí. ¿Un combate en qué? Un combate en una guerra. ¡Ah! ¡Va bien, mira! Gracias por ver el video Hola, mi clan Para arriba El primero que yo recuerdo es el de... Bueno, claro que con el añito es imposible que tú lo puedes recordar Nada más que por la foto El que era de las floresitas amarillas Ah, sí, mira que ese vestidito era lindo, chica Era una batica Pero yo creo que ahí tú tenías como dos o tres añitos Ya Este vestidito era como de una cosita así Crudita, como una cedita así crudita Ay, qué lindo Como este vestidito me gustaba Una batica que yo te hice Y como a ti te gustaba, siempre te la querías poner Esa era que tú querías Porque era muy cómoda esa tela Bueno, pero de aquella batica Este tremendo vestido Que este me está dando un trabajo No es fácil Pero esta niña mía Ya es toda una mujer No, 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 no Gracias. Venga, toma. Busca. Dip fake! Adiós. Mirá. Dirá el capítulo. ¡Venga, mira! No, 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 no. ¡Venga! Mira, mira, chuchu, chuchu, vayamos, mira. ¡Uka lo! ¡Topa! ¡Topa, topa! ¡Uka! ¡Topa! ¡Topa! El planteamiento mío es sobre la malanga, pero no es un problema de comercialización tanto, ¿no? Que ese problema de los envases, de la transportación, que sea una cosa seria en ese aspecto. Bueno, ya voy a dar respuesta a lo de eso. De la comercialización, ¿no? Yo decía la comercialización, la comercialización del producto. La contratación sí es exacta, ¿no? Eso sí, ellos van y te contratan, y si no lo compran, te ponen una multa. Te chequean si la vende por fuera, si no lo has cumplido el contrato, y todas esas cosas. Pero la parte que le toca, le corresponde a ellos como tal, como acopio. Eso ellos son bastante morosos en algunas oportunidades. Excepto que tengan ellos, no sé, un encargo o algo, porque a veces sí se movilizan y te hacen sacar la malanga nueva, así por tú. Porque es que le hace falta. Pero cuando a ellos no les hace falta, porque, no sé, hubo una cantidad determinada de vianda, de malanga que bajó de tal lugar, la tienen ahí hasta acá. Pero eso sí no es un problema nuestro. Incluso se dan los casos hasta campesinos con la malanga, por ejemplo, o los productos en general, en el camino del carro. Se da ese caso de que ese hombre tiene que estar esperando el transporte y tiene que vibrar otra vez con la malanga para la casa, o si no, cuidarla si está muy distante la casa. Eso es una cosa que era de que se tuviera muy en cuenta, se le viera con esa gente o esos compañeros que tienen responsabilidad sobre eso, que le tiren un poquito más eso. Eso es una cosa que es muy importante. ¿Todavía? No ¿Y ahí? No ¿Y aquí? ¡Ahí, piña, ya, ya! Ya Lo que tiran de la gente Como minan Cada día No se trata de un griego No se trata de un tijote No se trata de un tijote Porque Templa Hombre Tú Que se le va por arriba A los pescudos Mi hombre Largo, largo ¿Por dónde tú vas? Tiempo y tanta Demostra Seguimos para siempre Tu camino Largo, largo ¿Por dónde tú vas? Oh Oh Un anuncio Una vieja verdad Los buenos y los malos Hacen una parte de la realidad Rarida 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 La que bestializa A los hombres En tierra de sangre Que están dispuestos Fuerde Trabollar Asesinar Hasta el último Y más allá De un revolucionario Régime Que haya caído Bajo tu bota O que luche Por fin Siempre Que no se puede Comprar Entre el enemigo Y un tantico Así Nada Nada Y más allá No es fácil, pero nos la vamos a arreglar. Ya, ya terminé. ¿Y cómo que las arregla con todas las clases y los ensayos con maestros? Claro, porque siempre, mami. Hay que ensayar después de todo. ¿Por la tarde? Por la tarde, por la noche. Ya tú sabes. El día entero. Pero ya tienes que coordinar esto con Pepito, lo del concierto y eso, para los ensayos para el concierto. Bueno, por el momento tenemos el primer ensayo. Ya después veremos. ¿Y cómo tú sientes que suena la música? Vaya, yo te he oído practicando y me gusta. No sé, con la orquesta debe sonar diferente. Pero a mí me gusta, no sé, tiene una cosa así que me llega. Bueno, bueno. Hay que oírla con la orquesta. No, pero siempre en el concierto se da mucho más, ¿eh? Se sorben de eso, ¿eh? En realidad yo nunca sé cómo... ...cómo va a ser hasta después. Eso es magia. Eso no lo sabe nadie. El momento del concierto es especial. No. 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 Apúrense que esta malanga la vienen a buscar ahorita y hay que ir a amarrar los sacos que están en el campo. Amén. 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 Pero tienes que atenderme para que tú aprendas Y del canto del zorsal Y del verdor del malangal En tiempos de primavera ¿Viste? ¿Está bonita? Sí ¿Tú vas a aprender a hacer poesía también? Por eso que tú tienes que aprender a leer y escribir Porque si tú no sabes leer y escribir Tú no puedes hacer poesía Tienes que aprender a leer y escribir A leer buenos libros Porque si tú lees buenos libros De eso te vas nutriendo De conocimiento Para que cuando tú seas un hombre O cuando tenga los conocimientos Porque no es que ser un hombre para que haga una poesía Cuando ya tú tengas los conocimientos Tú puedes hacer también una poesía Y la puedes hacer más bonita que yo Porque vas a aprender lo que yo te voy a enseñar Más lo que tú vas a generar tú Por tu propio conocimiento Pero tú me estás atendiendo, chico ¿Qué tú estás haciendo ahora? ¿Hm? Para buscar una página Búscala una página Para buscar una página se coge así el libro Tú no sabes leer Pero cuando tú sabes leer Cuando tú quieres buscar algo en el libro Tienes que buscar por aquí En el índice ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video